Soy Luis Palenzuela, médico y talubiense. Seamos responsables y generosos para combatir el coronavirus, respetando las normas fundamentales para combatirlo, el lavado de las manos, el uso de la mascarilla y mantener la distancia social de 2 metros. Seamos generosos también, no solamente con nosotros mismos, sino también, fundamentalmente, con nuestros familiares, con nuestros amigos y con nuestros vecinos. Si todos nos unimos, mantendremos al móvil libre de coronavirus. Todo depende de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!